¡Hola, hola gentecillas de internet! ¿Qué tal estáis? Soy EduGamber92 y estamos de vuelta con Pokémon Blaze Black, Chetolock, episodio número 18. Y bueno chicos, a ver, estoy aquí en el centro Pokémon, donde lo dejamos en el último capítulo, porque además tengo que comprar Pokéball, Superball, todo lo que pueda necesitar para el tema de Victini. A ver, ¿cuántas Superball tengo? 20 que ya he comprado antes, pero no me fío ni un pelo, porque se trata de Victini, no de ningún Pokémon cualquiera. Voy a comprar... me da un poco igual porque aquí no me van a dar Honor Ball extra. De hecho voy a comprar 10 Pokéball, solo 10, para que me den una Honor Ball por si acaso, y además ir variando Superball, Pokéball. Yo creo que si vas variando las Pokéball, va aumentando el ratio por sí solo. Y estoy mirando a ver si podía conseguir un Okasovol y hacer algún trapicheo con la hora del ordenador y tal, para ir a por Victini de noche, y que, por así decirlo, el Okasovol tuviese más ratio de éxito, pero no he podido. A ver, sí, que sí, que me das la Honor Ball. No, tira por ahí. A la fregar, ya estamos. ¿Ya está todo? A ver. He metido el Slowpoke en el equipo con el repartir experiencia, y a Zoroark también. Delir sé perfectamente a quién voy a sacar. Voy a sacar a Audino, que le haga Onda Trueno, y luego iré debilitándolo con Loche. Loche con Puño Hielo, yo pienso que puede ser una muy buena opción para ir debilitando a Victini. Hoy tengo muy claro lo que quiero hacer. Victini y Camus. Isla Libertad, perfecto. Vamos allá. Sinceramente no sé cuántos combates me quedan en... En eso, en lo del... ¡Ah! Aquí, en la Isla Libertad. En el faro de Victini. Pero vamos a ir a finiquitarlos rapidito. Las cosas como son. Vale, eeeh... ¿Vamos allá? ¿Tú? Que sé que tú quieres combatir. Anda, que... Que se lo sé. Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie que se acerque al buque plasma. Pues vamos a zurrarte el culo, si es lo que quieres. ¡Uy, va! Esta vez me he dejado la cuchara adentro. Vaya por Dios. Nada, no pasa nada. Ahí. Arbok. Joder, este va a ser complicado. A ver. Loche. Vale. Intimidación. Me da igual, atacó por... Sí, atacó por físico un pedazo de gilipollas. Vale, a ver. No es... Problema. ¿Por qué? Porque le voy a hacer un terra temblor. Y si... Vale. Se está complicando la cosa porque me ha bajado la defensa. Terra temblor. ¡Uy, va! ¡Vale! Yo lo firmo. Por mi bien. Hostia puta. Todo tanto. Slowsys. Igual no tendría que... Raticate. Cambiamos de Pokémon. Voy a sacar al propio Slowsys. O a Joy. O a Zoroark. Zoroark. Que yo creo que queréis verlo en acción, ¿verdad? De hecho, Raticate no creo que tenga nada así diferente. Vale. Vamos a sacar a Zoroark. No voy a usar a Zoroark en el gimnasio. Sé que puedo tener muchas... Puedo tener las de ganar. Si tiene lanzallamas. Puede hacer mucho daño. Pero no me la quiero jugar. No me la quiero jugar. Creo que Zoroark va a ser más interesante. Pasado este gimnasio. Que no antes. A ver. Pulso 1. Pulso 1. ¿Qué me ha hecho? Sucker Punch. Cuidado. Crítico. Sucker Punch crítico. Ahí está Zoroark. Pulso 1. Un brío. Fuera. A la fregar. Toad gana nivel. Es Lousis también. Y ya está, ¿no? Vale, pues. Le voy a quitar el repartir experiencia a Toad. Porque no lo necesita. Y así toda la experiencia se la lleva a Slousis. Que es cierto que en este gimnasio igual no lo uso. Tampoco. Ya veré. Tengo que mirar bien todo lo que puedo usar en el... En el PC. Porque en base a eso podré montarme un equipo u otro. Y es Lousis así. Esto es cierto que está muy, muy bajo de nivel. Slowbro puede ser útil por si perdiese a Swampert. Es muy tontería también jugársela con él. Igual sí que acabo yendo con Zoroark y con... El problema es que no le he puesto lanzallamas. Es jugársela mucho. No, no, no. Vale. No iré con Zoroark. Iré con Slowpoke. Y Slowpoke, a menos que sea muy necesario, no lo metí ahí. Está claro. Vale. Victini. Que mora en esta isla. Posee una energía ilimitada. Vale, pues. Vamos allá. Creo que este es ya el último combate de... Contra el Team Plasma. Y ojo que el 8 aún ha subido al nivel 30. ¡Morkrao! ¡Morkrao! Que se va a llevar un puño hielo rico rico, me comentan, ¿no? Me cuentan por el pinganillo, Morkrao, que te vas a llevar un puño hielo... Chapo. Delicatesen de la casa. Ahí está. Persecución. Sí. Si te creías que iba a huir por enfrentarme a ti, pajarraco de mal agüero. Ahí. Morkrao, fuera. Perfecto. Eloche. Slow si se gana la experiencia. Maractus. Pues aquí ya estoy más joel. Ah, vale. Es que no tengo ni a Pidgeotto ni a Ursharin. Ya me parecía a mí. Voy a sacar a Joy. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué? Vamos a sacar a Joy. Ahí estamos. Aunque bueno, de un puño hielo igual sí que me he encargado también a Maractus. Pero no me la quiero jugar. ¡Onda, Trueno! Ahí estamos. Este no sé si tendrá... Punta 0 o no. Pero alguna cosa sí. Púas. ¡Ojo! No me empieces a... A jasear el terreno porque si no me cabrearé. Retribución. ¿Cuánto lo quito? ¡Joder! ¡Gasi lo mato! Brazo pincho. Cuidado. Eso es tipo planta, vale. Está... Por un momento me he pensado que brazo pincho podía ser tipo lucha. Nunca te fíes. Nunca te fíes del nombre de un ataque. Siempre te la puede liar. Eso lo usas al 21. Perfecto. Y quiere aprender salmuera. A ver, es más útil escaldar por el tema de quemar y tal. Pero... Voy a mirar qué potencia tiene salmuera. 65... No, mejor escaldar. Mucho mejor. ¿Ande va a parar? No, 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 no. Más que no. No aprendes a almuera. Slowosis no aprendió salmuera. ¡Scrack! ¡Scrack! Cambiamos de Pokémon. Loche. A ver si sube ya de nivel. Cago en todo. Ahí estamos. A ver, a Loche en serio queda poco. Vale, las púas. No las he tenido en cuenta. Vale, cuidado. Cascada saco. Es que ni me lo pienso. Muerto. Perfecto. Ahí estamos. Toss Toss. Pues seguimos. A ver, ¿a ti qué te puedo hacer, hijo de putizar? ¡Bicho veneno! Con Terratemblor no le hago nada. Lo tengo comprobado. Pero vamos, van a ser todos daños neutrales, así que Terratemblor. Me reflejo. Ya empezamos. Ya empezamos con las mierdas. Vale, a ver. Que creo que he hecho una tontería. Con Cascada puedo hacer retroceder. Ahora te lo pienso. A curarse. Que me cago en tu vida. Con Cascada lo puedo hacer retroceder. Y golpeo más fuerte. ¿A dónde va? Si corra yo. Cuida, cuida. Cuida, cuida. Vale, vale. Loche tiene buena defensa especial. Es cierto. Si no lo cheto con maldición, tiene buena defensa especial. Me hace. Si corra yo. Vale, seguimos. Seguimos porque Loche aguanta esto bien. Ahí está. Cascada y dos Toss fuera. A tomar Fanta, chaval. Y no sube de nivel por poco. Slow si, si. Vale. A ver. Bueno, no pasa nada. Me puedo acercar un momento al Bosque Azulejo a cargarme un Pokémon. Ya ves tú. Vale. Ahora sí que sí, es el momento clave del día de hoy. La primera gran estrategia. Joy, mover. Aquí, de lead. Perfecto. Y entramos. Mierda, había un Team Plasma dentro, joder. Se dice que Kinetrapia este Pokémon podrá vencer en todos los combates. Será invencible. Hostia, pues eso me vendría de puta madre para el citologo. Este es el regalo que brinda Victini a su poseedor. Esta es la estancia que se creó para ocultar a Victini. Hace unos 200 años un magnate compró la isla y lo escondió en esta habitación subterránea. Desde entonces nada, nadie había visto a Victini. Y había pasado a engrosar los mitos de Teselia. Nosotros liberaremos a Victini de su confinamiento. Y lo utilizaremos para la consecución de nuestro objetivo. No dejaremos que te interpongas en nuestro camino. Vale. O sea que sí que había un Team Plasma más, ya me parece a mí. Ir a curar. Uy, va a Dios. No, Wachok, no. No, 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 no. Wachok, tío. Wachok, Wachok, Wachok. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que podemos tener algún problema antes de Victini. No quiero. No quiero. Madre mía. Ya verás el Wachok nos va a dar el capítulo. Nos va a dar el capítulo, ya verás tú. No te pegues, Joy. No, Joy. Bueno, a ver, Joy está full vida. Seguimos con retribución, Wachok. Si ya empezamos con el dúo confusión tal, vamos mal. Y ojo que este Wachok puede tener su perdiente. ¡Ah, ahí! ¡Uh! El Wachok ha fallado. Joy se despierta. ¡No te confundas! ¡No te confundas! ¡No, no, no! ¡Chui! Me cago en tu vida. Retribución. Su perdiente me quita la mitad de la vida. Jodo. Ya no está confuso. Retribución. Cárgatelo, 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 que no tiene buenas defensas. ¡Tu puta! Vale. Vale, vale, vale. A ver. Con superdiente no me mata, pero como tengo otro ataque, vamos mal. Voy a sacar a mi propio... Tima. O sea, mi propio timón. Mi propio Wachok. A ver qué me hace. Superdiente. Perfecto. Bueno, perfecto. Cuidado. Cuidado, cuidado. Triturar. Rayo confuso. No te pegues, Wachok, por favor. No te pegues, Wachok, por favor. No te pegues, Wachok, por favor. No te pegues, no te pegues, no te pegues. No, no, no. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, timón! ¡Muy bien, timón! ¡Vamos allá, timón! ¡Gerial! Madre mía, ya empezamos con los sustos. Maguile. Espera, siniestro a cero. Cambiamos Pokémon. Loche con Terremoto y a tomar por culo. A ver. ¡Ay, Dios mío! Vale, Maguile. ¡Cuidado! Creo que Maguile me puede dar problemas. Loche, Terratemblor. Vale, somos más rápidos. ¡Genial! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡No, lo mato, tío! ¡En serio! La velocidad de Maguile baja. Finta. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡No, no, 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 no! Vale, 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 vale. Cascada. Cascada, cascada, cascada. Cascada y no me la juego. Está complicándose el combate, ya lo estoy diciendo. Yo lo aviso. Se está complicando el combate. Vale. Slow si sube al 23. Genial, está subiendo muy bien. Golpe de cabeza. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aprender golpe de cabeza! Vale. Lickitung. Cambiamos. Cambiamos. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar a Bellatrix. ¿Por qué a Bellatrix? Porque voy a hacer drenadoras, tóxico, toda la mierda esa. A ver, lo primero, las drenadoras. Por si las moscas. Drenadoras, perfecto. Ahí estamos. La voy a pasar un poco rápido, porque si no, vale. Desargo. No lleva objeto, menos... Sí, semilla, miradlo, me cago en todo. Espero no haberla perdido. A ver, me recupero. Tóxico. Ahí estamos. Lickitung no me está dando tantos problemas como yo pensaba que me los iba a anular. Vale, me ha anulado tóxico, no pasa nada. Tóxico, ahí estamos. Perfecto. Y le voy a meter ya un energy bola. Total, no creo que pase... No tenga problemas. Energy bola, ahí estamos. Lo reventamos, lo reventamos, lo reventamos. No, pero el envenenamiento lo ha matado. Y las drenadoras también. De hecho, lo han matado las drenadoras. Así que Bellatrix tendrá un poquitín más de vida. Tampoco mucha más, eh. Ah, bueno, casi se ha recuperado toda. Vale. Es que sé que Lickitung tiene bastante... Uh, Hundum. Cambiamos, ¿no? Me confirman que cambiamos para Hundum. Pero ojo que Lodge está como está. Pues Slowsys, ¿qué cojones? Cuidado que por el siniestro no me puede violar. Me han caído en eso. Ahora ya lo he hecho, hecho está. Pero... Escaldar. Mordísimo. No, 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 no. ¡Uh! ¡La Tato va por culo, joder! Crítico retroceso. ¿Qué mierda se está? Esa carayoy. Le voy a hacer un Onda Trueno. Y voy a ir hostiándolo. Paliza. Tus aliados están muertos. Ah, pero sigue dando igualmente la paliza. Ah, no, vale. Da paliza por los aliados que tiene con vida. Vale. Onda Trueno. Fundo me es más rápido. Rastreo, vale. ¿Alguien me explica esto en serio? O sea... Crítico y retroceso. ¿Por qué? Explicármelo, en serio. Retribución. Uy, no lo mato, pero casi. Bueno, bien. Esta vez los hacks me han beneficiado. Pero, ojo, jodo. Casi pierdo a Slowsys por la tontería. Bueno, la tontería mía. Me la he jugado también, pero... Mordisco me quitaba media vida, no más. Menos de media vida, inclusive. Me atrevería a decir. Vale, Slowsys. Sube al 24. Y... Save a Line. Cambiamos de Pokémon. Y voy a sacar a Bellatrix. Creo que es muy necesario. Es el único que le puede plantar así un poquito de cara. Y me iré a curar ahora, antes de Victini. De hecho, mira... O sea, me iré a curar, pero cortaré. No vais a ver cómo me voy a curar. De hecho, es algo que vi que os gustó mucho cuando lo hice en el capítulo anterior. O sea, lo agradecisteis. Y eso me gusta. Ojo, Sombra Vini. Eso va por prioridad. Hombre, si el Energibola lo mata, igual nada. No, pues otra Energibola. Detección... Me cago en tú, mira. Va, mátalo ya con el Bola Sombra y... O sea, con el... Sí, con el Bola Sombra. Con el Energibola y a tomar al Fanta de aquí. Joder. Ahí estamos. Perfecto. Bellatrix con experiencia. Slowsys también. Y el equipo Plasma a tomar Fanta. La victoria me ha sido arrebatada. Hombre. Entre tú y yo estaba la cosa. O ganaba uno o ganaba el otro. Los dos no. No había calculado bien tu poder. Pero te advierto que Victini es duro de pelar. Míralo. Parece que está deseando comprobar tu auténtico potencial. Ve haciéndote la idea de lo que se te viene encima. Vale. Lo que se me viene encima es ir a curar al centro Pokémon. Así que nada, chicos. Os lo corto aquí. Y cuando estén curados. Y tenga todo el equipo bien posicionado para enfrentarme a Victini. Os devuelvo la conexión. Así que hasta ahora. Vale, chicos. Ya estamos aquí en frente de Victini. A ver, vamos a repasar la estrategia. Mi estrategia es ir con Joy, onda a trueno. Y luego con Lochi ir a base de puños y hielos debilitándolo. Pienso que es la mejor opción que tengo. Y es la que voy a poner en práctica. Así que vamos allá. Vamos allá. Victini. Victini. Vale. Vamos allá. A por el pequeño Victini. Hubiese salido 6 y hubiese sido la polla. No, no. No tentemos a la suerte, Edu. No tentemos a la suerte. Vale. Vamos allá. Onda a trueno. ¿Qué me ha hecho? No me lo he dado cuenta. Pero ha sido un ataque físico. Placaje o algo por el estilo. La verdad es que no lo sé. Voy a poner por si acaso pantalla luz. Victini. Vale, tiene poco energía. Cuidado. Puede meter críticos. Y eso se va a pasar por el forro o las pantallas que voy a poner. Paralizado. Genial. Te doy reflejo. Y voy a sacar a Lochi. Porque a Lochi resiste bien todo lo de Victini. Ahí estamos. Está paralizado. Genial. Y con puño hielo. Yo creo que esto va a ir bien. Joder, se está paralizando un cojón. Yo iría reservando la Hax por si las moscas. Voy a hacer un poco mi maldición. Que lo veo bastante necesario últimamente. Ahí. Golpe cabeza. Vale, tiene golpe cabeza. Interesante. Efecto de pantalla luz se ha ido. Bueno, no pasa nada. Vale, es aguante. No poco energía, me parece. Hombre, sería interesante. Vale. Yo creo que ya vale de chitarse por si las moscas. Reflejo se ha ido. Puño hielo. Ataque rápido tiene también, vale. Tiene ataques de mierda este Victini, eh. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Vale. No es muy eficaz. Pero te ojo que tampoco era crítico eso, eh. Vale, la he liado. No obstante, puedo hacer una cosa. Voy a sacar Slowsys, que se reseten las estadísticas del Occe, y que meta otro puño hielo. Pienso que puede ser lo mejor. Calcinación, vale. Ahí estamos. De hecho, incluso le haría una Psicocarga. A ver qué tal. Voy a hacer una Psicocarga, sí. Psicocarga. ¿Es daño neutro? No, vale, es resistente. Vale, vale, vale. De un crítico de Psicocarga no lo mato. Creo yo. Así que vamos a hacer otro Psicocarga. Ahora me lo cargo y me cagaré en todo. Ha hecho aguante. Si me lo... Es ahora de que metas el crítico, Slowpoke. Si metes el crítico ahora, cojonudo. Vale. Está bien, está bien. Pokémon. Voy a meter a Joy. Y voy a ir... Voy a ir tirando ya las Pokeball. Porque ya está a punto, Victini. Como no lo captura así, mal vamos. De hecho, vamos a ir rapidito. A ver. Espera. Por aquí, por aquí. Eso. Gracias. El Pokeball. Superball. Usar. Vamos allá. El ritual que todos conocéis, chicos. Ahí. Uno. Fuá. ¡Fu! Es que se va a costar, espérate. Paralizado. Vale. Bolsa. Último objeto usado. Entra, por favor, Victini. Ahí estamos. Uno. Dos. Tres. Y adentro. ¡Uf! ¡Tu puta vida! ¡Enano, cabrón! Me preocupa que lleguemos al extremo de usar combate. No lo querría. Vamos allá. Ahí estamos. Uno. No. Se ha botado muy lento. Es que no. Golpecabeza. A Audino aguanta bien. Audino es un tanque. Es muy bulky. Vale. Vamos allá. Uno. Dos. Tres. Y adentro. Este Victini me vacila. O sea, o no da ni una vuelta o da las tres y se sale. Voy a probar con la Ultraval, pero no creo que entre. Llevamos. Ultraval. Perfecto. Uno. ¡No ha dado ni una puta vuelta! ¡No ha dado ni una puta vuelta! ¿Qué me estás contando, tío? Joder, la puta Ultraval, tío. Vaya inutilidad. Victini, ¿qué tengo que hacer para que te vengas conmigo, hostia? Por favor. Vale. Te prometo un puesto como titular indiscutible en mi equipo. ¿Qué te parece? A ver qué te parece eso. Ahí estamos, la Superval. Uno. Dos. No. No. Sabía que era mentira. Sabía que era mentira porque no... No. No. No puedo usarlo. Porque es legendario. Aunque también es cierto que os pedí permiso en varios capítulos para que me dejaseis usarlo. Uno. ¡Joder! Pero es que no da ni una puta vuelta en la Pokéball. Está empezando a tocar la moral este Victini. Voy a tener que usar una... Voy a tener que usar una... Joder. Tengo que darle una Super Poción a Odino, ¿en serio? O puedo sacar a... Me voy a sacar a este, a... A Loche. Ahí estamos. Yo creo que Loche puede aguantar bien. Turnobols también me vendrían bien aquí. Pero creo que no puedo comprar en ningún sitio. Las Turnobols hubiesen sido también una buena idea, la verdad. Bolsa. Ahí estamos. Super Ball. Por favor, captúrate, Victini. Que no me quiero pegar aquí todo el día. Uno. Dos. Tres. Y adentro. ¡Al fin! ¡Victini! ¡Menos mal! ¡Coño ya! ¡Hostia puta! El Pokémon Victoria. ¡Madre mía! ¡La puta madre! ¡Gitipariú! ¿Quieres ponerle un mote a Victini? ¡Sí! ¡Pesao! ¡Cansino! V de Vendetta. No. A ver, espera. Dejadme pensar. A ver, estoy... Vale. Victini básicamente es un conejo. De la suerte. Bugs Bunny. ¿Bugs Bunny? ¡Claro que sí! ¿Qué original? Si me cabe Bugs Bunny, lo pongo. A ver. Eh... Bugs Bunny. No sé cómo se escribe ahora que lo pienso. Creo que se escribe así. Bugs... Espacio, espacio. Bugs... Creo que no me va a caber, ¿eh? Pero... Ahí, ahí va a estar. Bu... Ah, pues mira, sí que me cabe. Pero por poco, ¿eh? Bugs Bunny. Perfecto. Me vale. Se ha enviado a Bugs Bunny a la caja uno. ¡La madre! No, en serio, ha sido muy troll. O sea, ha sido un... ¡Ey no, viejón! Y luego ha empezado a tocarme los cojones. Victini... Vivir junto a Victini tiene su precio. Compartir su cruel destino. Sí, con todo y con eso. Decides seguir adelante. Sé consciente de que algún día... se te pondrá a prueba. Ya lo sé. Vale, vámonos. Vámonos rápidamente. Y de hecho tengo una forma rápida de huir de aquí. Ah, bueno, espera. Que ahora hay que tragarse esto. ¡Equipo Plasma Forever! No sé qué, tal. ¿Somos los putos amos? Sí, una polla con una olla. Encina, ¿qué tal? Gracias a ti, hemos atrapado a esos indeseables. Victini es un Pokémon muy singular, capaz de emitir enormes cantidades de energía desde su diminuto cuerpo. Todo aquel humano o Pokémon que entre en contacto con dicha energía se ve apoderado por una extraña fuerza que le permite desplegar mayor poder que de costumbre. Unos desalmados querían usar este poder para su beneficio propio. Por eso el magnate pensó en lo que podría ser mejor para Victini y lo encerrar en esta cámara subterránea. No fue lo más adecuado, pero él creyó que era la mejor solución. Edu, gracias a ti, el equipo Plasma no puede usar el poder de Victini para sus fechorías y tú serás quien le proporciona un nuevo destino. Evita que las fuerzas del mar se aprovechen de su poder. ¿Sabes que Victini es el Pokémon número cero en la Pokédex de Tesselia? Dicen que ese número especial se debe a la creencia de que la Pokédex que lo lleve incluido comparte el poder de Victini para atraer la victoria. Vale, pues... ¡Profesor Encina! Hemos metido a todos los criminales en un barco y los llevaremos a la ciudad porcelana. Si quieres montar en el barco, ¿no? A ver su contestación. Vale, ahora mismo voy. Montar en el barco. Por favor, que sea montar en el barco, que no sea otra cosa, por favor. Ya estoy harto de hacer chistes de... De sexo. Chistes verdes, por favor. No me sigáis obligando a hacer más. Es triste que hay gente que se sienta atentada a aprovecharse de los Pokémon al conocer sus poderes. El futuro de humanos y Pokémon solo es posible con una conducta recta y sensata. Vale, adiós. Ojo, a ver. ¿Cuántos marineros había ahí? ¿Seis o siete, no? Madre mía, Encina la que te va a caer encima. La que te va a caer encima. Pensad lo que le... Os dejo a vuestra libre imaginación que le va a caer encima. Yo no lo voy a decir. Yo sudo ya, ya. Es que ya me... Estoy pensando en Camus. Ya estoy pensando en Camus. Combat a combate como... Con filosofía de Cholo Simeone. Partido a partido, pues. Aquí, combate a combate. Con... Primero Bitini, que ha sido un combate complicado. Lo hemos tenido ahí... Que no sabíamos por dónde pillarlo. Las Super Balls no funcionaban. Pero por fin hemos tenido un poco de suerte. Y hemos aprovechado lo que hemos tenido. Equipo... Por Zorbar. Y Pichotto... Por Slowsys. A ver. Jugada más ideal. Que creo yo que podemos hacer. Yo pienso que lo mejor que podemos hacer, teniendo en cuenta... Que va a abrirme con... Masquerain es uno y el otro era... Masquerain es uno seguro. No tengo ataques eléctricos. Masquerain era uno y el otro... No me acuerdo. Vale. Voy paralizando con Joy. Voy paralizando con Joy. Y con Tima voy metiendo avalanchas. Es... Yo pienso que es lo mejor que puedo hacer. ¿Estamos bien? Vale. Perfecto. 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 Vamos allá. Muchas gracias de nuevo. Mis Pokémon de tipo bicho están deseando combatir contra ti. Bueno. Pues sin más situación, vamos a ello. Vale, pues. Tercer líder de gimnasio. Espero que no se me complique como se me complicó a Loe. La verdad es que a Loe puede que hubiese sido... La... Eh... Líder más compleja de todas. Desafío a manos de Líder Camus. Vamos allá. Masquerain y... Eh... Bespikwin. Vale. Joy y Tima. Eh... Audino... Intim... Intimidación. Se movilaba por comp... Pero es que da igual. Es que tampoco tengo un ataque de roja especial. A ver. Vamos allá. Onda Trueno. A Masquerain. Y Tima. A Valanche. A ambos. Ahí estamos. Tima a Valanche. Le da a los dos. ¡Oh! ¡Y me espikwin muerto! ¡Oh! ¡Lol! Lo firmo. Lo firmo. Es que lo firmo. Y con menos uno de ataque por él. Hostia, qué bueno. Viento... Bueno, no pasa nada. Viento Plata lo aguanta. Tima lo aguanta. ¿Veis? Onda Trueno. Ahí estamos. A ver. ¿Qué tipo tiene el siguiente? Que me voy a reír. Hercross. Vale. Esto es lucha. Como los dos son de lucha, cuidado. Vale. Eh... No sé a quién irá el ataque. Pero el que me conviene cubrir más es a Tima. Sí que vamos a sacar a Chisus. No. No, 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 no. Tú. Onda Trueno. A Hercross. Y saco a... Eh... Chisus, obviamente sí. Ahí estamos. Perfecto. ¿Por quién se va Hercross? Vamos a usar la hiperpoción con Maskerine. No pasa nada. No pasa nada. O sea, está paralizado y ya no va a hacer gran cosa. Hercross Demolición al Audino. Vale, al soporte. Aguantas, aguanta. Aguanta muy bien. Onda Trueno. Genial. Vale. Ahora voy a hacer una cosa. Y es que preveyendo lo que preveo, voy a cambiar a Joy por Marston, que no le pueden tocar. Y Jesus va a hacer vuelo por Hercross. Y pienso que es lo mejor. Ahí estamos. Entra Loche. Estoy intentando usar la cabeza de lo mejor que puedo, chicos. Vale. Pichotto se va. Pichotto se va. Hercross Demolición a Loche. Vale. Lo va a aguantar. Ojo. Uh. Me acabo de salvar el culo. Loche. ¿Qué vas a hacer? De momento te vas a ir porque Pichotto es el primero en atacar. Me voy a meter a Joy otra vez. Ahí estamos. Loche vuelve. Entra Joy. Ahí estamos. Jesus vuelo. Que impacta en Hercross y lo revienta. Vamos. Estaba claro. Estaba clarísimo. Perfecto. Vale. Tima. Eso es. Viento. Viento hielo. Tu puta madre. Cuidado a los dos. Cuidado. Jesus, Jesus, Jesus. Vale, vale. A ver. La velocidad de Joy ha bajado. Y también la de Jesus. Escolipede. Vale. Aquí tenemos un problema, gordo. Hay que paralizarlo. Sí o sí. Onda Trueno. Escolipede. Y Jesus. Va a hacer un Hit and Run. Y se lo va a hacer a... Más que la increíble. No me jodas. Jesus ha aguantado. Jesus ha aguantado. No sé cómo, pero ha aguantado. Y dais vuelta. Y hace daño. Perfecto. Hostia, falta aquí. Vale. Vamos a meter a Tima. Y ahora ya Tima entra... Entra como entra. O sea... Yo ya retro... Me cago en tu vida. Viento hielo. Bueno, da igual. No pasa nada. Tranquilos. Con la calma. Tima ya es muy lento de por sí. O sea que me da un poco igual. Joy. Onda Trueno. A Escolipede. Que no tiene impulso. O sea que... Gracias a Dios. Y esto así. A ver. Escolipede. Toxico a Ursaring. Cuidado. Dios. ¿Cómo ha sobrevivido Jesus? La madre que lo parió. Me cago en tu vida. Así de claro. Más que la infuera. Menos mal. Por favor. Dime. Que Joy. Vale. Joy sube al 31. No pasa nada. Se puede seguir usando. Tima está bien. Loche. Jesus. Joy Onda Trueno. Genial. Tanta velocidad y tanta polla. Al final no te va a servir para nada. Escolipede. Vamos allá. Vale. Cuidado con Tima. Livaini. Vale. Creo que le voy a hacer un retribución a Livaini. Y con Tima. Avalanche a Escolipede. Vamos allá. Tijera X. Ojo, ojo, ojo. Tima, 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 Tima. Lo va a matar el envenenamiento. Ya lo verás. Ya verás como lo mata el envenenamiento. No mata ninguno, tío. Livaini va a morir por... Obra de Joy. Escolipede también tiene la cidra. Joder. Voy a perder a Tima, eh. Voy a perder a Tima como no lo cambie. En serio voy a perder a Tima, tío. Hombre. Sube de nivel. Vale. No, va a aguantar. Tima va a aguantar. Y ahora lo cambio. Mega Corre. No, 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 no. Menos mal. Menos mal, tío. A Joy que aguanta como un campeón. Tima aguanta, aguanta. Aguanta, Tima. Genial. Jan Mega. No puedo abusar más de Avalancha. Si abuso más de Avalancha... A ver. ¿Qué puedo hacer? Puedo meter a Loche. Si meto a Loche tengo a... A ver. Joy. Joy vas a... Vas a morir como un campeón. Le vas a hacer un retribución a... A Skolipede. Vas a hacerle retribución a Skolipede. Y tú, Teddy Ursa... O sea... Ursaín. Te voy a cambiar por Timón. ¿Por qué hago esto? Porque quiero con Timón meterle un Superdiente a Jan Mega. Jan Mega atajo a Aéreo. Aguanta. Aguantas, aguantas, aguantas. Audino, aguantas. Ahí. Retribución. Mata al Skolipede. Por favor. No. Bien. Se paraliza. Genial. Impulso de Jan Mega. Vale. Es Jan Mega el que tiene el impulso. Así que cuidado. Vale. Vamos allá. Eh... A ver. Os cuento. Voy a hacerle el Onda Trono a Jan Mega. Y Timón... Va a hacerle... Eh... Retribución a Skolipede. Ahí estamos. Tajo a Aéreo. Vale. Me cago en tu vida. Bueno. Da igual. Vamos bien. Vamos bien. Así vamos bien. Podemos salvar a todos los Pokémon. Podemos acabar el combate con todos los Pokémon vivos. Pero hay que tener mucho cuidado. Vale. Este fuera. Creo que solamente le queda Jan Mega, ¿no? Creo. Ahí estamos. Onda Trono. Más lento. Genial. Ahí. Impulso de Jan Mega. Sí. Sigue siendo más rápido, obviamente. Vale. Sí. Es el último Pokémon de Camus. Vamos. Quiero salvar a Joy. Quiero salvar a Joy. Y por ende, voy a meter a Loche. Y tú, Timón, vas a hacer su perdiente. A Jan Mega. Vamos allá. Joy. Adelante, Loche. Confío en ti. Sé que puedes hacerlo muy... Me cago en Timón. Timón, 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 Timón. A ver. Ojo. Vale. Loche aguanta bien. Pero... Dime que tengo super pociones para este. Restaurar PP. Tengo una super poción. Usar en Loche. Perfecto. Timón. Dale con retribución. A tomar por culo. Oye. ¿Qué cojones? Super poción. Me curo. Bastante. Genial. Timón, retribución. Ahí estamos. Ida y vuelta. Da igual. No puede hacer gran cosa. Y vamos a ganar. O sea, veo muy claro que vamos a ganar. Espero. Puño y hielo. A Jan Mega. Y espero que tú con super bien... O sea, con retribución. Lo revientes, por favor. Jan, doble rayo, ¿vale? Va por Wachow. Wachow sobrevive. Sobreviven todos. Salimos del gimnasio de Camus con todos vivos. Y Jan Mega aguanta. Pero el puño y hielo lo revienta. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, señor. Sí, señor. Vámonos. Vamos. Hemos salido del gimnasio de Camus sin ninguna baja. Y nos han intoxicado a Tima. Nos han dejado a Pichi, a Pichotto, a 3 PS. Y todos han pasado... Las han pasado canutas. Pero salimos victoriosos con la tercera medalla del gimnasio de tipo bicho. Hemos derrotado a Camus. Vámonos. ¡Uh! Genial, tío. Ay, he perdido. Pero no pasa nada, ¿sabes? Eres muy fuerte. Aquí tienes la medalla del gimnasio. Como he perdido, te la doy. ¡Bien! Tercera medalla y sin ninguna baja. Menos mal. ¡Uh! ¡Qué suerte he tenido, en serio! Ahora hay que ir cagando leches al centro Pokémon a curar, eso está claro. Bueno, no. En realidad voy a dejar este capítulo aquí, chicos. He recibido la medalla Elytro, de manos de Camus. La medalla Elytro es increíble. ¿A que sí? Con esta ya tienes 3 medallas. Así que los Pokémon de hasta nivel 40 obedecerán tus órdenes sin rechistar. Creo que se me olvida algo. Ah, sí. Toma. Para ti. Ida y vuelta, ¿no? ¡Bien! Buena MT. Buena MT. Me da igual porque los puedo poner con Pokége en los movimientos, o sea, que igualdad. El movimiento ida y vuelta hace que el Pokémon se retira después de dañar al... Ah, ya lo sé. No te dejes de engañar, porque la verdad es que es un movimiento muy importante. Vale, chicos. Vamos a dejar este episodio ya por aquí. Ha sido largo. A pesar de los cortes va a ser un capítulo largo. Así que nada, espero que os haya gustado. Sinceramente, los pelo de verdad. Y si os ha gustado, ya sabéis, lo de siempre. Votar, comentar, me he equivocado de pasillo. Suscribiros. Para más información sobre los vídeos que subo, seguidme en Twitter y en Facebook. Compartid mis vídeos para que lleguen a más gente y más gente para divertirse con mis gameplays. Like y favoritos también ayudarían. Y bueno, ya lo sabéis. Yo soy EduGamer92 y... ¡Nos vemos!